Yo soy aquí, siendo testigos y participando en una jornada de trabajo desde en la mañana, constatando todos los avances que tiene el sector agroalimentario en el estado de Chihuahua. Ahí me da mucho gusto cómo se han ido cristalizando obras, realizando proyectos que estaban en la imaginaria, que estaban en la planeación, pero que no se realizaban. Este rastro es una prueba de ello, está siempre con una visión de darle valor agregado a los productos primarios del estado. El hecho de poder encadenar el valor, que nuestro ganado tenga mayor valor en el mercado, que podamos ir agregándole, que no sea solamente la exportación o la venta del ganado en pie, el sacrificio directo, sino que lo podamos engordar, que podamos ir mejorando genéticamente nuestras razas, como lo han hecho aquí en Chihuahua, pues es darle valor a ser razas que tengan mayor conversión y que pueda ser un mejor negocio que el hecho de quienes nos dedicamos a la ganadería. Hemos vivido épocas muy complicadas, muy difíciles, ustedes lo saben. Las sequías prolongadas las vivimos en carne propia, quienes tenemos esa oportunidad de estar en la ganadería. Me decía un viejo ganadero de mi tierra, me decía, oye, antes cuando íbamos a un banco, por eso nos dio mucho gusto lo que el director de Financiera Rural dice ahora, antes cuando íbamos a un banco nos ponían tapete rojo, ahí viene don fulano de tal ganadero del pueblo, y ahora nos acercamos al banco y nos ponen las cruces. Está la situación de la ganadería sumamente complicada, porque estamos muy de la mano con la naturaleza y el cambio climático es una realidad. Donde quiera que voy me dicen el hecho de la expresión superlativa, secretario, es la sequía más prolongada. Y voy a Durango y me dice el gobernador, secretario, es la helada más grande, y todo es lo más grande porque ahora el cambio climático así está. Nos estamos helando donde no lo hacíamos, en el Valle del Carrizo, en Sinaloa, que producía permanentemente maíz con un alto rendimiento, pues ahora nos helamos todos los años. Heladas atípicas en Michoacán, aquí está el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, don Benjamín Grayev, que debo agradecer que esté por acá. No terminé cuando tuve la intervención aquí en la mañana en la Expo Agro Chihuahua 2013, de decir que no es casual que esté aquí el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, ni el presidente o el presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Osvaldo Cházaro, ni el vicepresidente Juan Barrio, ni prácticamente la secretaría en pleno, porque estamos aquí los que tenemos que ver con el área ganadera y agrícola. Es una muestra de solidaridad, de reconocimiento al trabajo que gobierno y productores de Chihuahua hacen todos los días. Que enfrentan con éxito las adversidades del clima, las adversidades del mercado, los problemas de la sanidad, que ustedes ganaderos saben, que tenemos que recuperar el estatus sanitario, porque es uno de los patrimonios que tenemos y que vamos muy encaminados. Yo pienso que este mismo año, sin duda, vamos a estar ya con el estatus recuperado para que sea un valor agregado de la manera de la salud. Estamos trabajando con mucho entusiasmo, pero nos alienta cuando llegamos a un estado que vemos esta presencia de todos ustedes, gente del norte, gente que vemos a los ojos, que hablamos con la verdad y que nos entregamos a producir en la tierra. Y se entusiasma uno cuando ve el carácter y el temple para seguir trabajando en el desierto, en los climas cálidos, en la adversidad como lo hemos señalado. Y eso nos fortalece y nos hace cada vez más competitivos que es lo que tenemos que hacer en el sector. Aquí estamos y, como dice el gobernador Duarte, obras hechas son amores y no buenas razones. Y hemos estado aquí retribuyendo ese trabajo y esa gestoría del gobernador y de ustedes con recursos. Hablábamos hace un momento en Belisario Domínguez, donde se le llena el corazón de gusto cuando ves que era un municipio que no tenía presas, ni una, y ahora hay 12 presas, ahí las vemos, las sobrevolamos, que sirven para el área ganadera, que en algunas de ellas también se siembran peces y que le sirven a nuestra gente del campo, que enverdecen, que dan vida al campo. Ver los nuevos papalotes y las nuevas bombas solares que estamos poniendo en Conaza, aquí está el director Abraham Cepeda de Conaza, eso te gratifica porque quienes estamos en el campo sabemos lo que significa una bomba y un papalote en aquellos lugares donde tenemos poco acceso al lago. Pero además quiero decirles que la inversión del gobierno federal aquí en el estado de Chihuahua sobrepasa los 1.600 millones de pesos. Estamos desplazando ya el Procampo con 590 millones de pesos y que el gobernador hizo una gestión muy importante para regularizar a algunos productores del campo que no tenían su situación regularizada y que no iban a ser acreedores a ese beneficio. Estamos hablando de 6.000 predios, más de 6.000 predios, que ahora con la gestión del gobernador habrán de recibir su Procampo que llega cerca de los 45 millones de pesos que irán a esa gente que menos tiene, a los pequeñísimos productores del campo en Chihuahua. En materia de ganadería, ustedes saben que ahí va el PROGAN, le voy a pedir aquí al doctor Burría y a los funcionarios de la Secretaría en el estado que agilicemos la entrega. Ustedes saben, el programa es de 178 millones de pesos el PROGAN y estamos ahora, vamos a un 38-40%, ahí están los recursos, hay que estar nada más haciendo los trámites, que cada vez vamos a buscar que sean menos los trámites, menos burocráticos para poder que los productores accesen rápidamente a los beneficios del campo. Tenemos también el proyecto integral pecuario que tiene 70 millones, en ese ya vamos al 70% prácticamente de entrega, falta un 30%, pues acelerar también la entrega para que todos los ganaderos puedan disponer de este recurso y este beneficio que tienen en los programas de la Secretaría. Yo finalmente deseo pedirles que sigan trabajando unidos, la unidad es muy importante. Podemos tener diversas formas de pensar, pero tenemos que trabajar en pro de Chihuahua, en pro de México, en pro de la ganadería, de la agricultura, del campo. Tenemos que hacer sentir fuerte al sector. Aquí alguien que me antecedió en el uso de la palabra señalaba la desatención que sentía el sector del gobierno federal en otros tiempos, pues ahora vamos a hacer todos un trabajo común, una causa común, para hacer sentir cada vez más al sector. El sector es el que le da de comer al país entero, que no obstante que ahora nuestra economía no ha estado creciendo lo que todos quisiéramos, el sector agroalimentario, aún así, con sequías prolongadas, con situaciones del cambio climático, sigue creciendo. Este último trimestre, el segundo trimestre, el día 20 salió la información oficial del INEGI, el sector agropecuario mexicano creció al 1.3, creció más que la economía del país. Y eso se dice fácil, pero es el esfuerzo y el trabajo de todos ustedes, de los productores que están en el campo. Les digo que no se les olvide esa frase porque es el eslogan de la zagarpa de este gobierno. Ustedes que están en el campo con los pies en la tierra, cuidando su patrimonio, haciendo producir, que sepan que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tienen un aliado. que vamos buscando desanudar todos los problemas que había, que vamos buscando todos juntos darle el lugar que tiene este sector.